Muchísimo gusto, hasta el momento la temperatura se registra en los 20 grados con una humedad del 82%, viento en calma y la presión en mil 12 milívares. Para el día de mañana esperamos amanecer con temperaturas frescas de los 15 grados y por la tarde esperando alcanzar los 28 y por la noche se espera que descienda la temperatura y llegara a los 20 grados. Un cielo medio nublado pero para los próximos 5 días que nos espera hay que organizarnos muy bien, el fin de semana muy agradable. Medio nublado temperaturas por la tarde de los 26 grados y a partir de la próxima semana un leve descenso en las temperaturas por la mañana, 13 grados por la mañana alcanzando los 23, cielo medio nublado. Se empieza a despejar nuestro cielo completamente soleado, temperaturas mínimas por la mañana de los 11 grados alcanzando los 23 por la tarde, el miércoles los 26, el jueves alcanzando los 21 y por la mañana del jueves se espera temperaturas de un solo dígito de los 9 grados. Hay que tomar precauciones, frío por la mañana y por la tarde se espera alcanzar los 21 grados. En la imagen de satélite podemos observar como el frente frío número 15 provoca descenso en las temperaturas y provoca nublado sobre el norte del país y se desplaza hacia Texas sin afectar a Nuevo León o Tamaulipas. Pasando a la información del resto de la República y el lado de Texas, el día de mañana para Dallas un cielo con escasa nubosidad, 11 grados por la mañana, McAllen medio nublado con 19, Saltillo parcialmente nublado con 10 grados, Veracruz despejado con 19 grados, temperaturas altas para Veracruz alcanzando los 30 por la tarde, Cancún los 17 grados, Acapulco. Muy escasa nubosidad con 24 por la mañana, Guadalajara los 10 grados, Chihuahua muy frío con 5 y por la tarde esperando alcanzar los 22, cielo medio nublado, Tijuana probabilidad de chubascos el día de mañana con 8 grados por la mañana, alcanzando los 14 ya por la tarde. Por otro lado Hermosillo, 8 grados por la mañana, lluvia para Hermosillo al igual que para San Antonio, entre los 15 y los 16 alcanzando los 20 por la tarde, Mazatlán parcialmente nublado con 18, Torreón los 13 grados por la mañana. Para Houston, lluvia también el día de mañana, mucha precaución con 17 grados muy temprano, Laredo medio nublado con 15, Tampico lluvia con 18 grados, el Distrito Federal 10 grados por la mañana, Oaxaca 8 despejado. Y Mérida completamente despejado, 16 grados por la mañana. La salida del sol el día de mañana la esperamos a las 7 con 18 minutos, la apuesta a las 5 con 53 y tendremos un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos. Nuestra luna actual es una hermosa luna nueva y dará cambio a un cuarto creciente que entrará el miércoles 19 de diciembre a las 23 con 19 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, yo regreso en un momento más, quédese con nosotros. Hay más noticias, muy buenas noches.